¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal en un día más Aquí en el canal, hoy os traigo, amigos, amigas, un vídeo que sinceramente subí hace 5 o 6 días La verdad es que os encantó y hoy estamos con la segunda parte, en este caso con las 5 mejores armas en ataque Para la gente que no haya visto, pues bueno, el anterior vídeo hice un vídeo exactamente igual que este Pero enchiñando las 5 mejores armas en defensa, la verdad es que lo apoyasteis un montón Me habéis pedido mucho, muchos que hiciese pues la segunda parte, pero en ataque en este caso Así que nada, si queréis que vuelva a hacer un vídeo parecido a este, que lógicamente no sea exactamente igual Voy a poner una cifra de 500 me gusta, 500 likes para, pues bueno, volver a hacer un vídeo muy parecido a este Denombrando pues las mejores armas, tanto en ataque en defensa, que me parecen y demás Así que nada, no me voy a entretener más, ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece 500 me gusta para más vídeos como estos Y nos vemos en el próximo vídeo, disfrutar, vamos Pues si amigos y amigas, en este caso, como bien, estaréis viendo en pantalla Empezamos con la primera arma, la primera arma que no podía faltar en este top 5 El arma de Sofía, el arma que solamente tiene Sofía Muchos de vosotros me habéis pedido que dijese, pues bueno, que arma tiene, el arma que enseñemos Que operador la tiene, en este caso, este arma que estáis viendo en pantalla Este modelo de arma solamente lo tiene Sofía, este modelo, este arma que me habéis visto Utilizar tanto, un arma que me siento súper cómodo utilizándola Y aparte, un arma que no tiene muchísima dificultad Tiene unas estadísticas muy parejas, en ese caso, tiene un muy buen cargador 31 balas, una cadencia buena, un daño bastante, bastante bueno Una recarga, un cargador bastante bueno También, sinceramente, si tuviese que decir algo del arma Es un arma que, digamos, es bastante fácil de controlar Es un arma bastante fácil de manejar Y es un arma que, perfectamente, una persona que acaba de empezar a jugar a R6 A este juego, la podría utilizar totalmente, ¿no? Porque, como digo, el retroceso que tiene tampoco es muy exagerado Es muy fácil de controlar estas 5 armas que voy a enseñar el día de hoy Y sí que es cierto que hay que manejarlas un poquito, ¿no? No, no la vas a utilizar O no la vas a saber utilizar, mejor dicho Perfecto, desde la primera partida Que la juegas o que la pruebas, ¿no? Sí que es cierto que necesitas un tiempo con este arma Pero no son armas, no son armas, perdón que no sé hablar No son armas complicadas No son armas que, bueno, te van a costar mucho adaptarte a ellas No vas a, bueno, no vas a tardar mucho en, pues bueno, en aprender su recoil En cómo se utiliza el arma y demás Como digo, el arma de Sofía es un arma muy sencilla Un arma que recomiendo muchísimo Sobre todo para la gente que ha empezado a jugar a este juego Porque realmente es un arma que, como digo Es muy fácil de controlar Y es un arma muy, pero que muy buena Tiene todo muy parejo Tiene todo muy bueno Y la verdad es que es una auténtica locura En este caso, otro arma que no podía faltar Como viene, estaréis viendo en pantalla La mítica M4 de los FBI La mítica M4 de AS Un arma que, comparada con el arma de Sofía Que hemos estado hablando anteriormente Son armas muy parecidas Operadores también muy parecidos Y digo que son armas muy parecidas Porque el tema de las estadísticas Que tienen las dos armas Son prácticamente exactamente iguales, ¿no? Una cadencia muy buena las dos Un tiempo de recarga, sinceramente Bastante, bastante bueno Bastante rápido, la verdad Un daño muy parecido Y aparte, pues bueno La cadencia que tiene el arma La verdad es que es muy buena Y aparte, aunque le quiten Esta AKO Que se la quitaron ya hace tiempo Se sigue utilizando Y la verdad es que se va a seguir utilizando Aunque, bueno Aunque la nerfen Aunque la nerfen Y aunque la nerfen Porque es un arma Muy, pero que muy buena Un arma muy fácil de utilizar Y un arma que literalmente Destruye en este videojuego Y la verdad es que recomiendo Sobre todo también Para la gente que acaba de empezar A jugar a este juego ¿Qué puedo decir sobre este arma? Si es que este arma Es una auténtica locura Si es que vamos de mejor en mejor Literalmente En este caso Estamos con la L8 El fusil de asalto De los Sass El fusil de asalto Que tiene tanto Thatcher Como Sledge La verdad Es que es una maldita locura Tres armas Que llevamos en este video Tres armas Que literalmente Son muy fáciles de controlar Y son de las mejores del juego Porque realmente No tienen mucha dificultad Pero la verdad Es que las estadísticas El daño que tienen La cadencia El tiempo de recarga El cargador Que tienen Es una auténtica locura Y sinceramente Aparte Me habéis visto un montón Utilizar este arma Más que nada Porque me transmite Muchísima seguridad Es un arma Que sinceramente Cuando juego con ella Me siento muy cómodo Utilizándola Y la verdad es que Es lo que te digo Es una auténtica locura Y más cuando la tienen Zacher y Sledge Que son personajes Que me encantan tanto Este arma También la recomiendo Para gente Que acaba de empezar A jugar a R6 Porque como digo Es un arma Que no tiene retroceso Y un arma Muy fácil de controlar Para lo que es Realmente ¿Para qué voy a presentar Este arma? ¿Para qué voy a presentar Este arma? Que la tenéis más vista Que nada En este caso Estaríamos con el arma Principal de Zermate El arma principal De los FBI La verdad Es que es un arma Que últimamente Estoy utilizando muchísimo Es un arma Que la verdad Es que me encanta Y me hago cada jugada Con este arma Es un arma Que lleva desde los inicios De R6 Es un arma Que deberéis Vamos Debéis de conocerla Y de sobra La verdad Y es un arma Que siempre ha estado Muy pero que muy bien Si que es cierto Que ahora no tiene Esa El arma Hablan por si Sola Es una cadencia Tremenda Una recarga Bastante rápida 29 balas De cargador Dos menos De lo normal Eso si Pero bueno Realmente no se nota La verdad No se La verdad Es que tiene un daño Muy pero que muy bueno Una cadencia Muy buena No se Un retroceso Bastante Bastante Nulo Se que es cierto Que como digo Todas las armas Que estoy presentando En este video Son armas fáciles Son armas Que no Debeis Estar mucho tiempo Practicando con ellas Para conseguir Llevarlas De puta madre Las cosas como son Son armas Que realmente Con que juguéis Un par de partidas Tres partidas Conozcáis El Raikul Que tiene el arma Y demás Vais a saber utilizarla Y de sobra Y como digo La verdad es que Los tiros en la cabeza Vuelan con este arma Me siento super cómodo Utilizando Este arma Este personaje Este operador Si que es cierto Que Thiermine No es un operador Ágil No es un operador Que me gustaría Que fuese Pero realmente Es un support Y la verdad es que Tiene un arma Tremenda Como digo Son armas Todas las armas Que voy a presentar En este video Son armas Muy fáciles Son armas Que cualquier persona Que esta viendo este video Tu que acabas de empezar A jugar a R6 Puedes Aprender a utilizarla En cuestión de horas Días Como mucho Un día Dos días Y como digo Son armas Son armas Muy pero que muy buenas Y son armas Que la verdad es que No te cuesta mucho Adaptarte A ellas Y como digo Realmente en cuanto Sepas utilizar Tanto al personaje Que es muy importante Y el arma en si Pues os vais a sacar Jugadas Tras jugadas Impresionantes Y más Con estas armas Es que estoy presentando Que la verdad Es que son Una auténtica Locura La verdad es que Buscaba eso Realmente Buscaba armas Buenas La verdad que Utilizase Mucha gente Pero que no Fuesen complicadas De utilizar Para que Todos vosotros Puedáis utilizar Si que es cierto Que hay alguna Que otra Que es más complicada Pero realmente El top 5 Que estoy haciendo De armas en ataque Son las 5 Muy parecidas En ese caso Y son armas Que realmente Son fáciles De llevar Son fáciles De acostumbrarse Sobre todo Y son Muy 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 buenas Armas En todos los sentidos Tanto un daño Cadencia Cargador Etcétera Etcétera Así que Lo dicho Vamos a pasar Con la última arma Que como digo No menos importante Que es una auténtica locura Así que nada Pasamos Con la última Let's go Para acabar Pero no menos importante En este caso El arma de Jackal El arma principal Secundaria De Jackal Un arma Que sinceramente No se suele utilizar Y no se el por qué Este arma La he puesto yo personalmente Porque me encanta Es un arma Que me parece Que está Relotísima La verdad es que El cargador Que tiene de 51 balas Es una auténtica locura Así que es cierto Que tarda un poquitín En recargar Más De lo habitual Sobre todo De las armas Que he enseñado El día de hoy Si que es cierto Que tengo una cadencia Con las armas Comparando las armas Que he enseñado hoy Que sinceramente Es una maldita locura Un daño Muy pero que muy bueno Pero sinceramente Lo que más Me compra De este arma Es el cargador De 51 balas Que tiene La cadencia Tan exagerada Que tiene este arma Dispara súper rápido Y es un arma Que me encanta Por eso Realmente Es un arma Que la verdad Es que utiliza Menos gente Pero realmente No sé el por qué Porque es un arma Que como digo Comparándola con el arma Principal De Jackal Que ahora mismo No me acuerdo Realmente El nombre El arma Es un arma Es un arma Que a ver Yo prefiero Esto Más que nada Por el cargador Y por la cadencia Que tiene Si que es cierto Que el arma principal De Jackal Tiene una cadencia Muy pero que muy buena Es un fusil de asalto Muy bueno En este caso Estaríamos viendo El fusil de Jackal Pero como he dicho Este Esta arma La he puesto más personalmente Porque me encanta Si que es cierto Que podéis sustituir Este arma Por un acumando De Ico A lo mejor Con el arma principal De Ivana No se Hay bastantes armas En ataque Que realmente son buenas La verdad Pero es que en un top 5 No puedo poner todas Sabéis No se Realmente he puesto Esta última La he puesto Porque a mi personalmente Me encanta Es un arma que me parece De las mejores del juego Y realmente por eso La he puesto Pero como digo Para gustos colores Dejarme en los comentarios Que pensáis Que opináis Ponerme en los comentarios Sobre todo Cual es vuestro top 5 De armas En ataque Así que nada Espero que os haya gustado Este video Ya sabéis que bueno Poco a poco Vamos mejorando Las guías Yo que sé Dejarme cualquier opinión Abajo en los comentarios Que la verdad Es que también se agradece Me ha gustado Bastante Como ha quedado Esta guía Espero que os haya gustado Al igual que a mi Así que nada Nos vemos En el próximo video Amigos y amigos Un placer Adiós